El llamado a todas y a todos los legisladores es a que hagan historia, a que hagan historia como lo hicieron los de 1857, los de 1917, los de 1938, como lo hicieron los de 1960, dejemos atrás, independientemente del partido político, legisladores, dejemos atrás el vergonzoso capítulo del 2013 y entremos a un nuevo capítulo, acorde con los nuevos tiempos.